Millie dice, ¿puedo viajar a El Salvador con la tarjeta del TPS vencida? No, nadie puede viajar a ningún país con TPS con tarjeta hasta actualizada. Tiene que pedir un permiso especial. Entonces, no se le ocurra salir, pedir otra vez el TPS. Ah, ya sé por qué me pregunta. Porque se acabó el TPS con Trump y esta administración de Biden lo extendió y, claro, tiene validez hasta el año que viene. Entonces, sí y no. Deje explicarme para todos los TPSianos y corran la voz y compartan este video si no tienen TPS, pero saben de alguien que aprecian que tiene TPS. La tarjeta vencida sirve para trabajar y para vivir en Estados Unidos. Si lo para inmigración no le pueden hacer nada, no lo pueden deportar. Mas no vale, no porque esté vencida. La tarjeta del TPS vencida o no, no vale para viajar. Tiene que tener un permiso especial adicional. Es un proceso extra que se llama, como ya dije en la pregunta anterior, Advance Parole. Entonces, con el permiso vencido, un Advance Parole que tenga validez, identificación y pasaporte válido, claro que puede viajar.